Ahocha.info El caso Alchazú ha entrado en una nueva fase y creemos que ha llegado el momento de dar un final a la dinámica llevada hasta ahora. En este momento está presentado un recurso en Estrasburgo, en el Tribunal de Estrasburgo de Derechos Humanos, y de momento hay que ver si lo admiten a trámite o no, y si así fuera, quedaría esperar años para la resolución de los mismos. En cualquier caso, sabemos que no reparará la injusticia, pero quizás sirva para evitar que otras personas sufran procesos judiciales de esta naturaleza. Este caso ha sido, es y será, una injusticia brutal, una situación dolorosa y frustrante, al constatar que la llamada justicia ha sido parcial, desmesurada y no ha hecho honor a la verdad, no en vano se han vulnerado los derechos básicos fundamentales. Desde Alchazú Grasso, de corazón, nuestro agradecimiento más sincero e infinito a todas vosotras, así como a todas las personas de diferentes partes del mundo que nos han hecho llegar su solidaridad. Creemos que ha llegado la hora de finalizar la dinámica movilizadora y organizativa que hemos llegado hasta ahora como grupo, y hacernos a un lado y descansar. Habéis sido un bálsamo para todas nosotras, y os agradecemos de corazón el haber estado ahí siempre que os hemos necesitado, ayudándonos a visibilizar esta injusticia. Y por último, deciros que, aunque nuestro camino de alguna manera acaba aquí, las condenas de nuestros hijos no finalizarán hasta el 2025, y testigo de ello será el panel colocado enfrente del ayuntamiento de nuestro pueblo, que permanecerá ahí hasta que llegue este momento. Para que nadie tenga que pasar por una situación tan injusta como esta, ni en Alchazú, ni en ningún otro lugar. Fue tan grave el ataque contra nuestro pueblo y contra su juventud, que la propia dimensión de la agresión pone en valor este recorrido y lo que se ha conseguido. El tuit del entonces presidente de gobierno Rajoy, el relato de la mayoría de los medios de comunicación, las detenciones y la actuación judicial que sustrajo el caso de su jurisdicción natural. Todo con un único propósito, juzgarlo como terrorismo. Con esta continua criminalización de Alchazú, intentaron justificar su operación. Y no nos olvidemos, intentaron criminalizar reivindicaciones políticas totalmente legítimas. Si pretendían destrozarnos y dividirnos, lo que han conseguido es unirnos como pueblo más que nunca. Hemos pagado una factura humana enorme, pero el esfuerzo no ha sido en vano. Porque no han impuesto su falso relato, que pretendía negar un nuevo escenario y realidad para atarnos a la excepcionalidad y a la confrontación que persiguen. Tampoco han conseguido legitimar los instrumentos del montaje policial, mediático, político y judicial que han quedado en evidencia. La plataforma Alchazú Coakásque considera que hemos demostrado que movilizarse merece la pena, que se puede plantar cara y poner coto a la injusticia. Hemos demostrado el valor del trabajo y la solidaridad para conseguir nuestros objetivos, el valor de la sociedad movilizada como motor de avance y de logros. Baina, horre guztiak ezú en ezertarako balio jendearen lana, laguntza eta elkartasunik gabe. Eskerrikasko guztioi la urte hauetan gure ondoan egoteagatik eta guztion eskubideen alde, eskubideen alde borrokatzeagatik. Denon artean egindugu el kartasuna balio duelako, eskerrikasko alchazukoak azke. Hoy, por fin, todos nosotros hemos accedido a régimenes penitenciarios a los que corresponde una situación de semilibertad. A pesar de estar en la calle, no estamos libres, pero creemos que ha llegado el momento de compartir nuestras reflexiones con todas vosotras, para de alguna manera cerrar este ciclo que nos ha tocado vivir a nosotros y a los que nos han acompañado. Antes de nada, queremos recordar que Yonan y Yulen siguen teniendo que regresar a dormir a la cárcel todas las noches, así como los fines de semana permanecer encerrados. Por eso, sabemos que hoy nos verán desde sus celdas, por la tele. Y desde aquí, les mandamos ánimos y un abrazo. A todas las personas que durante estos cuatro años han aportado su granito de arena, sea donde sea y de cualquier modo, mi esker. No lo olvidaremos nunca y nunca lo podremos agradecer lo suficiente. De manera especial, queremos poner en valor el trabajo realizado a lo largo de este proceso por parte de los y las vecinas de Alchazo, que se levantaron en contra de las mentiras y ataques que recibieron y consiguieron contagiar la indignación, convirtiéndola en movilización constante en toda Euskal Herria y diferentes lugares del Estado, con especial mención al pueblo de Cataluña. Todo ello no hubiera sido posible sin el esfuerzo hecho por el grupo que aglutina a nuestros padres y madres, Alchazo Gurashodak, así como a la plataforma Alchazo Wakashke. Supieron transformar el sufrimiento en lucha, la rabia en compromiso y la indignación en ansias de justicia y libertad de gran parte de la sociedad. Sentimos un orgullo tremendo y un agradecimiento profundo, algo que nunca olvidaremos. Creemos que es hora de cerrar un ciclo que comenzó hace ya más de cuatro años. Pero no podemos ignorar a los responsables de este auténtico montaje. El planificado trabajo conjunto de la Guardia Civil, algunos medios de comunicación de estrechas reacciones con las cloacas, COVIDE, fiscales y tribunales de excepción y políticos que aireaban y jaleaban la versión impuesta en busca de réditos electorales, todos ellos han contribuido a la construcción de un montaje con intereses más allá del propio caso y donde la verdad poco les ha importado. A todos ellos les quisiéramos decir que podrán encerarnos, podrán hacernos sufrir, podrán imponerse por la fuerza, pero nunca podrán destruir nuestro espíritu joven, nuestro pueblo ni su gente. Por ello, nos seguiremos solidarizando y luchando junto a todas aquellas personas que están viviendo o que vivirán en un futuro situaciones injustas a manos del Estado. Lo único que han conseguido ha sido que nos unamos y que hoy estemos aquí más fuertes que nunca. Eskerri Casco y Gora Euskal Gasteria. Gracias. 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 Gracias.